¡Hey! ¿Cómo están? Últimamente he estado queriendo aprender sobre un tema que está muy de moda hoy en día, que es la computación cuántica. Ahora, tal vez les debo una explicación, porque hace mucho no subo videos. Y la explicación es sencilla, tengo mucho que hacer y no sé manejar bien mi tiempo, así que... Perdón. Entonces, para los que no sepan, la computación cuántica, según esta página, es una rama de la informática que se basa en los principios de la superposición, y el entrelazamiento cuánticos para desarrollar una computación distinta a la tradicional, con algoritmos mucho más eficientes. Es como una especie de raza nueva de supercomputadores. Este, por ejemplo, es el computador cuántico de IBM, que creo que es de acceso libre, o sea que todo el mundo puede acceder y programar sobre él. Entonces lo que quiero es una especie de guía que tenga una parte teórica y una parte práctica, porque si fuera solo teórica, que es lo más común, sería muy aburrido. Aquí buscando, alguien me recomendó esta guía de Kiskit. Kiskit es una tecnología de software que se usa para simular computadores cuánticos, y la verdad es que esta guía se ve bastante bien. Yo ya me tomé la molestia de instalar estos prerequisitos, así que ahora voy a empezar por aquí. Voy a tratar de leer todo este primer capítulo, lo voy a entender y después se lo voy a resumir a ustedes. Listo, acabo de terminar el primer capítulo y la idea general que me dio es que la computación cuántica funciona como una especie de circuitos computacionales normales, los circuitos booleanos, pero con esteroides. Les voy a explicar. De lo primero que se habla es sobre números binarios, cosa que es más o menos directa. Todo número decimal, por ejemplo el 13, tiene una representación en forma binaria 1101, y los números binarios son útiles porque se pueden interpretar como las entradas y salidas de compuertas lógicas y de diagramas de circuitos. Y si no saben lo que es una compuerta lógica, esto por ejemplo es una compuerta que se llama la compuerta OR, que lo que hace es recibir los bits de entrada A y B. Y si alguno de los dos bits es un 1, entonces el bit de salida es un 1. Y si los dos son 0, entonces el bit de salida es un 0. Y hay muchos otros tipos diferentes de compuertas que sirven para muchas otras cosas. Si quieren las pueden buscar. Este es un ejemplo de un diagrama de circuito con más compuertas lógicas, y uno puede seguir añadiendole compuertas y hacerlo tan complicado como quiera. Entonces la computación cuántica también se puede representar como circuitos lógicos, pero tiene de especial que las entradas no son bits, sino que son qubits. Y los qubits se pueden comportar como bits porque pueden estar entre 0 y 1, pero también pueden estar en una combinación de ambos estados al mismo tiempo. Y a eso se les llama superposición, y eso es lo que los hace especiales. A los qubits se les pueden hacer sus propios circuitos. Por ejemplo, este de aquí es la versión cuántica de este otro de aquí arriba. Y la manera en que funciona es que cada uno de estos canales representa todos los qubits que se van a usar. Y estas cosas aquí internas son las compuertas que se usan. Entonces, por ejemplo, aquí estos dos primeros qubits son las entradas, y estos dos de abajo las salidas. Este circuito de aquí se llama hub-ader y sirve para sumar unos binarios. Y lo que hace el resto del capítulo es explicar cómo funcionan estas compuertas y cómo construirlo. O sea, la computación cuántica en este momento está a nivel de circuitos. Es decir, está como estaba la computación clásica en los años 60, cuando apenas estaban construyendo los primeros procesadores. Y ahora que ya expliqué la teoría, ahora voy a mostrar el código. Entonces, el hub-ader es un circuito que suma unos. Debería ser capaz de hacer esto. Qiskit es una librería de Python, entonces uno aquí puede importar la clase quantumCircuit. Y para crear el circuito, entonces llamo la clase y le digo que quiero 4 qubits y 2 bits sobre los que pueda escribir al final. Los 4 qubits los inicializo aquí. Y aquí abajo añado las compuertas que voy a necesitar. Estas compuertas azulitas se llaman control-notes y son equivalentes a las compuertas XOR booleanas. Y este es como un XOR doble, que es la compuerta CCX. Y al final mido el resultado de los qubits de salida y los escribo sobre los bits. Este de aquí es el resultado de la operación. Y aquí abajo lo que hice fue empaquetar toda esa lógica dentro de una función para poder recibir de entrada los dos qubits y mostrar el resultado de la suma. Entonces, por ejemplo, el resultado de sumar 0 y 1 es el 0, 1. Y el resultado de sumar 1 y 1 es 1, 0. Porque la suma es en binario. Y con eso, oficialmente, somos capaces de resolver el problema de sumar 1 más 1. Segundo día de aprender computación cuántica desde cero. El proyecto de ayer fue medio aburrido, así que hoy tratemos de hacer algo más interesante. Ayer fue un circuito half-ader. Hoy quiero crear un circuito sumador completo que sea capaz de sumar números de 3 y 4 bits. Así que, vamos ahora. Este es un ejemplo de un circuito sumador que es capaz de sumar números de 4 bits. Entonces, un número, por ejemplo, A, entra con cada una de las componentes. A3, A2, A1, A0. Y se suma con las componentes de un número B. B3, B2, B1, B0. Con estas cosas que se llaman full-aders. Ayer hicimos un half-ader, pero aquí necesitamos un full-ader. Así es como se ve un full-ader cuántico. Es un poquito más complicado que el de ayer, pero pues relativamente sencillo. Y teniendo esto, se pueden combinar varios full-aders para tener el sumador completo. Así que, lo que voy a hacer es implementar este circuito en este formato de circuitos cuánticos en Kiskit. Ok, basado en el diagrama, acabo de dibujar cómo se podría ver la arquitectura. Entonces, sería algo como esto. Esto es equivalente a ese circuito de ahí. Entonces, esta parte de aquí sería el primer full-ader, el segundo, el tercero, y todos están conectados en serie. Esta parte de abajo es la que genera la salida de la suma. Y esta parte de aquí serían las entradas de cada número. A0, B0, A1, B1, y las otras. O sea, todo lo que hice fue coger este circuito full-ader y juntarlo en serie con esta arquitectura. Y así es como me quedó implementado en Kiskit. Así se puede apreciar mejor cada full-ader, que es como cada zona entre las barreras y el resultado de la suma. Y en el código creo que se ve todavía más claro. Este es el full-ader1, full-ader2, full-ader3, full-ader4. Y aquí mide el resultado. Al final aquí lo quise meter todo en una función solo para ver el resultado de la suma en binario. Por ejemplo, suma de ceros da 0. ¡Qué sorpresa! Suma de 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 1, 1 da 1, 0, 1, 0, 1. Suma de unos con unos da 1, 1, 1, 1, 1, 0. Y se puede seguir probando con cualquier número. Y listo, esto es un circuito sumador cuántico de 4 bits. Por si se lo están preguntando, 4 bits es 2 a la 4. Es decir, 16. Es decir, que lo único que esto es capaz de hacer es sumar enteros menores a 16. Día 3 de aprender computación cuántica desde 0. Hoy tengo lentes de contacto. Hasta ahora hemos estado viendo circuitos casi como si fueran circuitos clásicos. Porque estamos tomando los qubits como 0 y 1. Hoy ya vamos a ver lo que hace que esto sea cuántico. Y es que los qubits pueden estar simultáneamente en una combinación de 0 y 1. Y a eso se le llama superposición. Así que, estoy emocionado. Vamos a ver. Este capítulo habla sobre cómo un qubit se puede representar como una combinación algebraica del estado 0 y el estado 1. Donde el coeficiente de cada estado representa la probabilidad de que al observar el qubit esté en ese estado. Eso posiblemente suene superloco. Bienvenidos al mundo de la mecánica cuántica. Segundo capítulo terminado. Este capítulo fue un poquito más teórico que el anterior porque se enfocó más en la parte matemática de los qubits. Tal vez sea más fácil si saben algo de álgebra lineal. Pero si no, igual se puede entender. Lo principal de este capítulo es que un qubit Q se puede representar como una suma entre el estado 0 y el estado 1. Con unos coeficientes alfa y beta. O sea que tiene un poquito de ambos al mismo tiempo. Y esos corchetes raros es solo anotación de Irak que se usan para representar que este es el estado Q. Que es diferente del valor. Y eso se puede escribir como un vector con componentes alfa y beta. Donde alfa y beta son números complejos que representan la probabilidad de que al medir el qubit esté en el estado 0 o en el estado 1. Y eso me lleva al tema de medición. Un qubit puede estar en la superposición de esos dos estados antes de medir. Porque en el momento de medir el estado del qubit colapsa al estado 0 o al estado 1. No sé si han escuchado del gato de Schrödinger pero pues es lo mismo. El gato está simultáneamente vivo y muerto antes de abrir la caja. Y el solo acto de medir cambia el estado del sistema según esas probabilidades que acabamos de ver. Este es un ejemplo de un qubit con verdaderos valores para alfa y beta. Y una cosa interesante de esos valores es que para que representen probabilidades deben cumplir que las sumas de las probabilidades sean igual a 1. Cosa que se cumple en este caso por si lo quieren comprobar. Y para no dejar detalles matemáticos por fuera, esto solo es algo de notación. La probabilidad de que un qubit Q esté en el estado X se denota de esta forma. Donde esto representa el producto interno. Una pregunta que alguien se podría hacer es ¿Cuál es la utilidad de la computación cuántica si los qubits solo son útiles al medirlos? Y cuando se miden están en el estado 0 y 1. Es decir, es como si fueran bits, como si fuera un computador normal. Y la respuesta es sencilla, todas las operaciones interesantes y útiles que se hacen sobre los qubits se hacen antes de medirlos. Cuando están en el estado de superposición. Ahí es cuando se pasan por un montón de compuertas y se hace todo lo que se necesita hacer. Y el proceso de medición solo es al final cuando ya se han hecho todos los pasos intermedios. Lo último que quiero hacer es mostrar el código de este capítulo. Este código se compone de varias partes. Primero hay un ejemplo de cómo inicializar un qubit. Entonces aquí en este circuito hay un solo qubit y lo estoy inicializando en el estado 1. Y aquí estoy mostrando qué pasa cuando se mide. Y cuando se mide, el valor final es 1 en el estado 1, como se puede esperar. Y aquí también se inicializa un qubit, pero esta vez en este estado que mostré ahora. Y cuando se ejecute el circuito, el estado final es ese mismo estado inicial. Porque no estoy midiendo. Este es un ejemplo de que cuando los vectores no se inicializan normalizados, levanta un error. Y este último muestra cómo se representa la medición en estos circuitos. Estos dos circuitos de aquí son iguales, excepto que en el de abajo hay una medición. Entonces cuando se ejecuta este primero, el vector final es el mismo vector inicial. Y cuando se ejecuta este segundo, tiene un 1 en el estado 0. O sea que la compuerta colapsó el qubit sobre el estado 0. En fin, creo que voy a dejar así hasta ahora. Hay muchos más capítulos para revisar, pero creo que eso es suficiente información por un video. No sé qué opinen de este formato. Tengo una nueva cámara, no sé si se note. ¿Puedo hacer más videos de computación cuántica? Díganme qué opinan. Suscríbanse al canal y esperen más videos. Hasta la próxima. Ah, y síganme en Instagram y en Twitter. Chao.